El otro día y el equipo se mete en una fase nacional, que eso siempre es importante, se mantiene vivo el sueño de la Copa. Bueno, la verdad es que venimos de un partido en casa que dominamos la primera parte y nos venimos abajo determinadamente extendente y con una discusión y un desánimo por el resultado y la manera como perdimos. Y en este partido nos hemos rehecho porque nos reafirmamos en el juego, hemos caído en muchas ocasiones y aunque el rival ha habido un momentín, 10-15 minutos en la primera parte que ha estado en el partido y que ha tenido alguna ocasión, pues también no le hemos dejado progresar en el juego ni crear ocasiones. Y pienso que el resultado a nivel de ocasiones ha sido corto para todo lo que hemos creado y generado. Y eso te da la tranquilidad de que se van atacando mejor y que tendremos que ir definiendo mejor y los rivales, quizá, muy posiblemente, pues, contra rivales de más nivel, pues, tenemos que ver cómo actuamos. Pero estoy contento con el partido. ¿Cumplís con el papel de favorito en la eliminatoria? ¿Te has cumplido con el papel? Hemos cumplido con el papel de favorito y al mismo tiempo, pues, el jugar ese partido pesa un poquito. Un poco, porque si te encajas un gol pronto, pueden entrar los nervios y, bueno, el partido se ha ganado con muchas ocasiones. Yo creo que voy conociendo mejor el equipo, el equipo va conociendo mejor algo que tiene que jugar y nos falta, pues, un poquito defender sin balón, que yo creo que la intensidad y la presión alta, pues, la tenemos que trabajar un poco más y jugar más en el campo contrario a poder ser y esos lapsos que tenemos en el partido que tenemos que corregir. ¿Ves mejorías respecto al partido del otro día? Es verdad que la actividad del rival es diferente, pero ¿ves cosas que a ti te va diciendo, bueno, el equipo va creciendo en este aspecto o en el otro? La verdad es que hoy ha jugado mucho mejor que el otro día. A nivel de velocidad en el juego, circulación rápida de balón, subjetividades numéricas, jugadas de, quiero decir, de amplitud ofensiva, de girar el juego de un lado a otro pasando por dentro. El equipo, pues, rompe, pues, esas líneas de presión jugando, descargando y buscando los espacios libres y pienso que ha legado bastante a las líneas de fondo. En ataque hemos estado bien y en defensa atrás hemos estado bastante bien, salvo 5 diomitos, pero yo creo que defensivamente en el centro del campo y en las segundas jugadas tenemos que intensificar el trabajo porque ahí hacemos muchos metros atrás por lo de defender el interés. Se suma también al proyecto Zazu muy buenos minutos, ¿no? También de un jugador que puede ser importante y que, bueno, siendo de la casa también. La verdad es que estoy contento por él porque acabo de conocerlo en esta temporada, pero me dice mucho de un jugador veterano de que esté en la forma en la que está y que ha podido jugar 90 minutos con, no solo con la intención y la intensidad y el rendimiento físico, sino al acierto, ¿no? Cuánto acierto y cuánta toma de decisión bien tomada. Y eso te reconforta en saber que tienes jugadores, que tienes la plantilla para todo y jugadores que no están jugando, que pueden jugar perfectamente. Se recupera en el facto goleador. Has metido en los últimos minutos a Diego, ha tenido la primera, después ha marcado el segundo. Bueno, pues tienes ahí a Deva y a Abad que vuelven a estar ahí, bueno, pues para el partido también del domingo, ¿no? Pues sí, la verdad es que estoy contento que hayan marcado los dos. Yo creo que cada vez que podamos generar juego y llegar a zonas de definición, tienen que saber desmarcarse. Lo están haciendo bien y pienso que...